¡Señores! ¡Bienvenidos a Gaming Lab! Además de ofrecerles reseñas de títulos AAA, también hablaremos de juegos indies. Hoy les tengo dos recomendaciones, Unruly Heroes y Bendy and the Ink Machine. ¿Qué son? Unruly Heroes es un juego de plataforma y acción en 2D y Bendy es un título de horror, puzzle y acción en primera persona. ¿Quién lo desarrolla? El primero es Magic Design Studios y el segundo es Joey Drew Studios. ¿De qué se trata? Unruly está basado en la novela oriental, Viaje al Oeste, en donde asumes el rol de uno de los cuatro héroes, Sansang, King Hong, Sandmonk y Wukong, en busca de las piezas del rollo sagrado que mantenía la armonía del mundo. En Bendy juegas como género. Después de 30 años recibes una invitación por parte de tus antiguos colegas caricaturistas, los cuales quieren mostrarte algo importante. Sin embargo, al llegar al estudio te das cuenta que no hay nadie y las cosas no serán lo que aparentan. Lo cool de Unruly Heroes es que está desarrollado por ex empleados de Ubisoft que trabajaron en juegos como Rain Man Legends, Raving Rabbids, Splinter Cell y Valiant Hearts, entre otros. Lo que más destaca es su apartado sonoro y artístico, dibujado a mano. Todos los entornos son espectaculares, coloridos y muy vistosos. Los niveles están diseñados para utilizar a los cuatro personajes, ya que cada uno tiene diferentes habilidades y poderes. Esto sirve para resolver pequeños acertijos y avanzar o atacar a los enemigos de manera combinada. Se puede jugar solo o con cuatro amigos de manera local. Hay cuatro mundos a explorar a través de 29 niveles. Lo cool de Bendy es que se desarrolla por medio de cinco capítulos, en donde cada uno irás desentrañando los misterios que guarda la máquina de pintura. Uno de los aspectos únicos de este título es su arte, ya que si te gustó el estilo de Cuphead, te aseguramos que este, de igual manera, te encantará, ya que se basa en personajes de los años 30, los cuales, después de adentrarte más en la historia, lejos de considerarlos tiernos, los verás como aterradores. A diferencia de Cuphead, el arte está representado en color sepia y negro, para darle más oscuridad. Por otro lado, está repleto de jumpscares y momentos en los que quedarás anonadado de no creer lo que estás viendo por lo inocente que aparenta. Es importante mencionar que ambos títulos están disponibles actualmente para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam. Ya para terminar podemos decir que nosotros somos fans de los juegos independientes y estos en especial los disfrutamos muchísimo. Con esto terminamos el programa de hoy. Si tienen recomendaciones de juegos independientes, compártalo en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Mario Gonzano y nos vemos la próxima semana aquí en Gaming Lab.